Éramos desconocidos. Éramos desconocidos. Éramos desconocidos. Éramos desconocidos. O ilustre jefe, o presidente, ha traído a lei e a orden a Cuba. A lei e a orden que han convertido a Cuba en terra de progreso deben conservarse a toda costa. Há facciones peligrosas para o nosso pobo. No devemos permitir que florezcan. Debemos proteger ao pueblo cubano de influencias perniciosas. Se necesitan fuertes medidas e somos fuertes. Por tanto, aconsejo que o Senado de Cuba vote inmediatamente esta propuesta. A reunión de más de cuatro personas al aire libre en lugares públicos no sólo é ilegal, sino un acto de traición contra el gobierno. Solamente sumándonos con vigor a la defensa de esta ley, podrá Cuba alcanzar su destino. Aclare la moción. La moción que se presenta ante el Senado para su votación propone que toda reunión pública de más de cuatro ciudadanos de Cuba es una violación del bienestar público. Los que estén a favor, pónganse en pie. La ley que hace de asambleas públicas un acto de traición contra el gobierno ha sido aprobada por unanimidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice? Yo te lo leo. Libertad para Cuba. Cubanos, nos han robado nuestros derechos. Vivimos bajo el terror. Los tiranos son fuertes, pero el grito de la libertad lo es más aún. Cubanos, alzaos con... Quedáis detenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es inútil. ¡Vamos, sálvate tú! ¿Manolo? 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 ¿Qué ocurre, Manolo? ¿Qué ha pasado? ¿Has vuelto a salir con ellos? ¿Por qué, Manolo? ¿Por qué esta noche? No puede esperar. No puede esperar, Gina. Es algo que he aprendido. Pero hay mucho en juego para ti. No he olvidado los exámenes de mañana. No he olvidado como tú y mamá y Lolita os habéis esforzado por mí. Y aún así no podía hacer otra cosa. No podía ir a ellos y decirles... No, lo siento. Tendréis que esperar hasta que termine mis estudios. Era sólo cuestión de un día. Siempre es cuestión de un día. O una semana. O un año. Siempre hay excusas. Las he oído todas. Sí, me uniría a vosotros, pero estoy casado. Creo en lo que estáis haciendo, pero tengo familia. Por eso somos tan pocos. ¿Qué ha pasado, Manolo? ¿Qué ha pasado esta noche? Nos reunimos tres. Íbamos repartiendo unas hojas. La policía nos vio. Nos dio alcance. Dispararon contra el que conducía. ¿Le han matado? Aún vivía cuando le dejamos. Ojalá haya muerto. No me mires como si estuviera loco. Está en manos de esos cobardes. Que muera lo antes posible. Por su bien ni por el mío. Si vive, le obligarán a decir quién iba con él. Debes escapar, Manolo. Debes esconderte. Los exámenes son mañana. ¿Y eso qué importa? Tu vida está en juego. Pero imagina que mi amigo está muerto. Supón que ha tenido la suerte de morir. Entonces estaría huyendo de sombras. No perdamos la cabeza, Gina. Si mi amigo está vivo, no hablará enseguida. Tenemos una regla en la organización. El hombre al que capturan debe callar por lo menos seis horas para dar a sus camaradas tiempo de escapar. Después de eso, puede morir en paz. Si vienen a buscarte, será sobre las cuatro o las cinco de la mañana. Eso es. Escucha, Gina. Sé dónde puedo ocultarme. Si la policía no está aquí, como muy tarde a las ocho, sabrás que todo está tranquilo. En ese caso, ve a la parte este de la calle, frente a la universidad, a las nueve de la mañana. Te esperaré. Si no apareces, sabré que me persiguen. ¿Y entonces qué harás? Albina me esconderá. Me tendrá en su casa. Hasta luego. Hasta luego. No fue nadie a la casa. Esperé levantada. Fue como una noche cualquiera. La policía pasó cada tres horas. Nuestro vecino, el señor González, volvió a las dos de la mañana, borracho. Su mujer se enfadó muchísimo. Casi despertó a toda la vecindad insultándole. A las cinco, el verdulero con su carro pasó camino del mercado. ¿Te acuerdas de todos los detalles? De todo. Ha sido la noche más larga de mi vida. Pero acabó bien. Sí, acabó bien. Demos gracias a Dios. Gracias, Ginita. Buena suerte. Ya no nos hace falta. No nos apete. No nos rapeó bien. No nos temen lover. Escó bien. dign están muy bien. No nos hace falta. La luz perpetua luce a teis. De que vescante impasse. Amen. Usted es Gina, su hermana, ¿verdad? Sí. Yo iba con su hermano en el coche. Perdone que no me quedara con usted junto a la tumba. Tenía miedo de que me vieran. También me persiguen. ¿Quiénes son esos criminales? Tienen cien caras y un nombre. El porro. Están repartidos por la ciudad buscando a los que están contra el presidente. Y, pequeños o grandes, da lo mismo. Lo silencian. Vi al hombre que mató a Manolo. Le vi la cara. No lo olvidaré nunca. Voy a conseguir un arma y le esperaré a la entrada de su cuartel. La matarán. Eso espero. No sería solamente su vida. Detendrán a toda la familia. Lo pagarían sus amigos. Sé que su corazón está lleno de odio, pero debe tratar de comprender que la venganza no es buena. ¿Qué otra cosa puede hacer? Hay muchas cosas que puede hacer si está dispuesta a arriesgar la vida. Si quiere luchar por un buen propósito, únase a nosotros. ¿Cómo puedo conseguirlo? Hablaré con mi superior y él se comunicará con los que dirigen el movimiento. Ellos se lo notificarán cuando quieran verla. Muy bien. Tendrá noticias nuestras. Señorita Valdés. Sí, señor. Estaba esperándola. El señor Zahener. Mucho gusto. ¿Quieres sentarse? Hola. Hermosa noche, maravillosa. Hasta el morro está hermosa la luz de la luna. Muchos de nuestros amigos han estado presos allí. Ayer pescaron un tiburón en la bahía y al abrirlo encontraron el brazo de uno de nuestros mejores hombres. Su familia la reconoció por el anillo que llevaba. Siempre se pierden los mejores. Qué pena. Manolo era uno de los mejores. Usted es su hermana, ¿verdad? Sí. Mi más sentido pésame. Quiero ocupar su puesto. Sí, eso me han dicho. Unirse a la organización tiene mucho peligro. Salir con vida es mucho más difícil que entrar en ella. Eso lo sé. Muy bien, no prestamos juramento porque no nos parece bastante. Juramos con el corazón permanecer fieles. Trabaja en el banco metropolitano, ¿no es así? Sí, desde hace dos años. Entonces puede prestarnos un servicio inmediato. El señor Fenner está en Cuba para arreglar la contratación de artistas de Cuba en teatros americanos. Representa a un grupo que está convencido de que nuestra música y baile pueden tener un gran éxito en su país. Están dispuestos a emplear una considerable suma de dinero en adquirir derechos y contratar artistas. El señor Fenner tiene una cuenta en su banco. Por lo que sabemos, varios documentos conteniendo pruebas de sus relaciones de negocios y situación financiera no están donde deberían. Cuento con usted para remediarlo. Eso no será difícil. Deberían estar sellados con la fecha de entrada en el banco, es decir, 5, 7 y 8 de junio. ¿El 5, 7 y 8 de junio? ¿De qué tiempo dispongo? Cuanto antes mejor. En caso de que surjan complicaciones, póngase en contacto con el señor Fenner en el Hotel Vista Alegre. No hable de este asunto por teléfono. Buenas noches. Buenas noches, señor. Suerte. Gracias. Buenas noches. Señorita Valdés. El crédito de don Ricardo Sánchez ha sido aumentado de 2.500 a 4.500 pesos. Tiene mala cara. ¿Qué le ocurre? Nada, estoy bien. Señorita Valdés. Señorita Valdés, el señor Aliaga del gobierno. ¿Quiere usted decir al jefe de sección que traiga los documentos de las cuentas americanas abiertas en los últimos tres meses y comprobar con los cajeros si se ha ingresado algo esta mañana? Sí, señora. Gracias. 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 Ninguna nueva cuenta americana se ha abierto esta mañana, señor Seymour. Esta es perfectamente normal. Un importador de puros, viejo cliente del banco. Esta otra, Thompson. Los desembolsos son cuenta conjunta con una pareja mayor. También recuerdo a este, el inglés Fenner. Un tipo que contrata artistas teatrales. Los desembolsos son principalmente para viajes en barco y préstamos adelantados de contratos americanos. Esta es una cuenta de negocios. Un hombre financia una pequeña flota pesquera. No, señor Aliaga, no parece que ninguna de estas sea la que busca. ¿Está usted informado siempre de los movimientos de todas las cuentas, reintegros, depósitos y esas cosas? Sí, más o menos. Si pasa algo fuera de lo corriente dentro de las cuentas, ¿viene inmediatamente a su despacho? Claro. Bien, notifíqueme entonces si ocurre algo de ese estilo. Inmediatamente. ¿Está claro? Piense que le hago personalmente responsable. Muy bien, señor. Adiós, señorita Valdés. Y no tengo que recordarle, señor Seymour, que está en un país extranjero. ¿No nos hemos visto antes, señorita? Me parece que no. Hay algo que me es familiar en su rostro. Sí. No creo equivocarme. No tengo costumbre de olvidar una cara bonita. Le aseguro que no nos hemos visto. Tal vez. El señor Fenner, por favor. No me preocupa que se haya presentado en el banco. Esperaba una comprobación. Tendrían que ser muy torpes para no sospechar que los fondos han venido desde fuera. ¿Cómo se llama ese sinvergüenza? Se llama Aliaga. ¿Y dice que le conoce? Es el hombre que mató a mi hermano. Le mató en la escalera de la universidad. Manolo había distribuido panfletos. Y por eso le mató. ¿Usted le vio? Sí, le vi. ¿Y sabe quién es usted? Para él solo fue uno de sus muchos crímenes. Voy a solicitar permiso para matar a Aliaga. Querrá hablar por mí a alguien que tenga autoridad. Hay que matar a esa hiena. ¿Entonces hablará por mí? Tal vez. ¿Dónde vive? Enfrente del cementerio, Colón. Está muy lejos. Como a un kilómetro. ¿Se puede ir andando? Yo voy a veces. ¿Siempre va a casa atravesando esto? Sí. Se ahorran varias manzanas. ¿Dónde está su casa? Junto a la entrada oeste. ¿Y su calle da al cementerio? Sí. ¿Cuántos son ustedes de familia? Éramos cinco hasta que mataron a Manolo. No había mucho sitio, pero nos arreglábamos. Éramos muy buenos amigos y nunca nos peleábamos. ¿Manolo debía ser su preferido? Solíamos vender flores a los turistas por las calles de noche. ¿Imagina dónde cogíamos las flores? Es fácil. Estaba mal hacerlo. Muy mal. Pero siempre rezábamos una oración cuando cogíamos una flor. Manolo pensaba que en el cambio salían ganando ellos. Nadie protestó ni se opuso, de todos modos. Durante el día no, pero a veces de noche lo hacían. Me despertaba con una pesadilla y juraba por la Virgen que no volvería a hacerlo nunca. Pero al día siguiente necesitábamos arroz y café y patatas. Entonces cruzaba la calle y robaba más flores. Los políticos siempre tienen los mejores entierros, con muchas flores. Los soldados disparan salvas sobre sus tumbas. Y a veces el presidente pronuncia unas palabras. Centenares de personas, pero muy pocas lágrimas. ¿Esa es la parte pobre del cementerio? Sí. Allí se ven las cruces de madera. Y apenas hay lápidas. Es algo muy distinto. No hay panteones para nuestros muertos. Se les mete simplemente en la tierra. Sí. ¿Qué le pasa? Nada. Nada. ¿Su casa tiene sótano? Sí, claro. Es una casa antigua. ¿Sería posible que su familia se fuera unas semanas a Matanzas, por ejemplo? ¿Ir fuera por qué? No importa el por qué. ¿Se irían sin hacer preguntas? Bueno, no tienen dinero. ¿Dispondrían del suficiente? Sí, lo harían si yo se lo pidiera. La avisaré dentro de unos días, mientras olviden lo de matar a ese hombre. Pero eso, ¿qué tiene que ver con que mi familia se vaya de casa? Mucho, hijita. Mucho. Sé cómo matarle y a todos sus amigos, incluido el maldito presidente. Si los jefes me dieran la señal de adelante. Sé cómo cada una de esas hienas moriría. La tumba no es el final. No es más que el camino. El tabaco cubano hace los mejores cigarros. El tabaco cubano hace los vehículos que se utilizan esa hieps con Yahshua. No. 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 No, no, no. No, no, no. Si están dispuestos, bien. Si lo rechazan, si deciden que no quieren tomar parte en esto, no tienen más que decirlo y no habrá nada contra ustedes. ¿Está claro? Sí, sí. Bien, este es el hombre que ha ideado el plan y bajo cuyo mando se llevará a cabo. Dejo que él se lo explique. Supongan que fuera posible tener al presidente en este gabinete. A todos los jefes de departamentos del gobierno. A los mandos del ejército. A los jefes de policía. A sus secuaces. Todos en un lugar. Y supongan que una vez estando allí pudieran matarlos. Eliminarlos a todos de un solo golpe. ¿Alguien tendría objeciones que hacer? Eso es lo que hemos estado esperando. Supongan que esto encerrara la matanza de personas inocentes también. ¿De cuántas personas inocentes, amigo? Veinte, treinta, tal vez cien. El porro mata a gente inocente todos los días. ¿Qué hacen esas personas tan cerca del presidente si son tan inocentes? Esposas, hijos, criados. He visto niños muertos tendidos en las calles de la Habana. Es un crimen cometido a diario por el gobierno. Pero dos errores no hacen un acierto. Ellos son asesinos. Nosotros que tratamos de liberar a Cuba, ¿vamos a serlo también? Estaría dispuesto a dar la vida por su país, ¿verdad? Con gusto. No entiendo su razonamiento. Si está dispuesto a dar una vida inocente, ¿por qué no a exponer otra? Mi cuello no tiene importancia. Bien. Yo soy la hermana de Manolo Valdés. Muerto por un policía la noche del 28 por distribuir panfletos. Estoy con usted. Ya hay una. Mi nombre es Guillermo Montillo. Tenía dos hermanos, ambos más jóvenes que yo. Estaban en la misma federación conmigo. Y por esa razón los mataron y arrojaron sus cuerpos a la bahía. Dos. Me llamo Ramón Sánchez. No he sufrido bajo la tiranía del régimen más que el hombre que está a mi lado. Pero conozco sus abusos lo mismo que él. También quiero tomar parte. ¿Quién lo piensa dos veces? Claro, yo también. ¿Cómo se llama? Toto Berenguer. Bien. ¿Usted qué piensa? Recuerde lo que he dicho. Puede decidir libremente. La idea de matar a personas inocentes me repugna. Pero dice que podría liberar a Cuba. Yo no soy más que ningún otro. Son hombres buenos, amigos. Confío en ustedes. Tomaré parte. Bien. Este es el plan. Fabricaremos una bomba. Una bomba lo suficientemente potente para destruir todo en un radio de 50 metros. Lo haremos en casa de la señorita Valdés. ¿Y dónde utilizaremos esa bomba? En el cementerio. En el entierro de algún importante traidor al que el presidente asistirá. Y no estará allí solo. Su gabinete y el resto de su banda de asesinos le acompañará. Y todos volarán al infierno donde deben estar. Tal vez tengamos que esperar años para un entierro al que el presidente asista, amigo. Tan importantes hienas mueren pocas veces. El entierro lo tendremos cuando se necesite. ¿Pero cómo? Eso quedará resuelto por otra unidad. Exacto. Tan solo daremos el nombre de un candidato. ¿Cómo espera transportar una bomba tan grande? Sería vista enseguida. Cabaremos un túnel desde su casa hasta la tumba de la familia del candidato. Quien quiera que elijamos. Quiero que escuchen con atención y no olviden lo que digo, Toto. ¿Sabes dónde está el almacén de la carretera donde guardan los explosivos? Lo conozco mucho. Bien. Haremos varios viajes desde allí a casa de la señorita Valdés. Cada vez volveremos con un paquete. Si nos cogen, significará la muerte para todos. Por favor. No, no, no. ¿Qué es eso? Detonadores. Estaban en la cesta de fruta. ¿Cómo funcionan? Los alambres se conectan aquí. Cuando la electricidad pasa por ellos, hace explosión el cebo. Y eso hace que la dinamita salga disparada. ¿Han traído la dinamita? Está en esas tinajas. Hay suficiente como para mandar esta casa al infierno. Y hay más en camino. ¿Qué hora es? Las cuatro y media. Ya tendrían que haber vuelto. Pronto amanecerá. No tema. Hicieron dos viajes sin peligro. La tercera vez siempre es afortunada. Verá, señorita, decimos que es afortunada porque la tercera vez que se echa el anzuelo es siempre cuando se pesca el pez. ¿Quién es el pez? ¿Fanner o la policía? No es justo que el jefe corra los mayores peligros. Por correr los mayores peligros, un jefe se convierte en jefe. Él no quiere olvidar la costumbre. Sus planes han sido excelentes hasta ahora. Todo nos ha salido a pedir de boca. Los americanos son todos muy eficientes. ¿Tú conoces a muchos americanos? Pasé una semana en Miami. Los observé de cerca. Los conozco. Son fríos y eficientes. Es fácil ser frío y eficiente en Miami. Una cosa me preocupa. ¿Por qué está él en esto? Tenemos muchos americanos simpatizantes. Cierto, pero esos no exponen su vida a como está haciendo él. Hay hombres que combaten la injusticia donde quiera que aparece. El país es lo de menos. Creo que él es de esa clase de hombres. El puente de Serra. Allí es donde puede haber complicación. Nadie sabe cuándo a los guardias se les mete en la cabeza registrar un coche. Saldrá con bien de todo, señorita. En ninguno de los otros viajes tardó tanto. No debería estar levantada a esta hora. ¿Tú en qué trabajas? Trabajo en los muelles. ¿Y tú? Soy mecánico. ¿Automóviles? No, bicicletas. Ya lo decía yo. No eres como nosotros. Trabajas con la cabeza. Hago trabajos de posgraduado en la universidad. Debes ser rico. Podías quedarte en tu casa como el americano. Cuando un hombre rico se une a la lucha es que es un hombre de conciencia. O sea, es un hombre de conciencia. No, no. No, no, no. Conciencia. Está todo, ¿eh? ¿Qué pasa con el cable? El cable está en el sótano. Bien. Llévate esas cosas, no deben andar por aquí. Hay que guardarlas en esta caja. Mételas en el canasto. Tápalo con trampos suciosos. Estamos haciendo un dulce exquisito. Ahora, ¿dónde vamos a ponerlo? Esta es la casa de Gina. Y esta es la carretera. Bob Pepper dice que el entierro solo puede tener lugar en una o dos partes del cementerio. Aquí o aquí. Gina, usted y yo iremos a buscar el cebo. Tendrá que ayudarme. Debe estar segura de elegir a alguien importante a cuyo entierro no pueda faltar nadie. La esperaré en la puerta del cementerio a las nueve. Si tenemos que dar la vuelta desde la casa hasta este punto, vamos a tener que cavar más de un kilómetro. Hay que trabajar mucho para salvar a Cuba. Trabajar duro, amigo. ¿Has alcanzado en tu vida algo sin esfuerzo, Guillermo? ¿Una guagua? Es lo más que puedes alcanzar. ¿Cuándo empezaremos a cavar? Esta noche. Tenéis todo el día para despediros de la familia, de las novias y del trabajo. Procurad aprovecharlo. Sí. Voy a ir paseando hasta el malecón a echar la última mirada a todas las chicas bonitas. Está amaneciendo. Debemos salir uno a uno. Hasta luego. Os veré a la noche. A las once. Señor, permítame decirle que, como cubano, le estoy agradecido. Es educado, clase alta, todo un aristócrata. En cambio, Toto nunca dice demasiado. Ciento por ciento político, ¿no? Es un político, no hay duda. Y yo de los muelles. Y Miguel, un mecánico de bicicletas. Estamos mezclados, amigo. Cinco mecánicos pueden hacer el trabajo de cinco aristócratas. O cinco trabajadores del muelle. Eso es verdad. Bien. Buenas noches, señorita. Buenas noches, Tony. Buenas noches. No lo olvides, Gina. En la puerta principal del cementerio. A las nueve. Es mamá, claro. Y Lolita, y Consuelo. Y ese Manolo. Y esta es usted. Aunque la verdad es que no va muy bien vestida. Todo era para Manolo. Trajes para que fuera bien vestido. Instrucción. Libros. Queríamos que fuese abogado. El mejor de Cuba. Éramos muy felices en esta casa. Ahora es distinto. Me siento extraña aquí. Bien. Buenas noches, Gina. Tony. No quiero que se quede aquí. Tengo miedo. Tony, no sé por qué. No quiero que se quede en esta casa. Hay un café en el muelle que está abierto toda la noche. Vamos a desayunar. Me cambiaré enseguida. ¿Un barco de Miami? ¿Rumbo al norte? Parece precioso. Es precioso. Limpio y blanco. Y sale de la Habana. Deja el calor, las calles peligrosas, el temor y el crimen. Nos dice... Vuelve la espalda al presidente y a todos sus amigotes. Mañana estarás donde se pueda respirar. Tony, ¿le gustaría estar a bordo? No. No, me gusta estar aquí. ¿Qué le pasa, Gina? Buenos días, señorita Valdés. Qué madrugadora. Sírvame un café. Enseguida. Mi apellido, Aliaga. Me llamo Fener. ¿Fener? ¿Fener? Ah, sí. ¿Se dedica a negocios teatrales? Sí, señor. ¿Está aquí en Cuba buscando talentos? Así es. ¿Músicos, cantantes, bailarines? Entiendo mucho de eso. Se puede decir que soy una autoridad en la vida nocturna de esta ciudad. No dude en consultar conmigo. Armando Aliaga. La hospitalidad con los extranjeros es parte de mi trabajo. Según me han dicho, la falta de moral este año ha aumentado mucho. Eso es malo. ¿Desayuno? No. Ceno. Meto en la cama a la ciudad todas las noches, señor Fener. Como hace un buen padre. Miro aquí y allá hasta ver que están durmiendo todos. Camarero. Sí, señor. Tenga. Gracias, señor. Señorita Valdés. No lo olvide, señor Fener. Estoy a sus órdenes. Llámeme si le hago falta. Muy amable. Con que ese es Aliaga. Sigue vigilándonos. Tranquila, Gina. Tranquila. López Habán y familia. Rodrigo López Habán es hombre fuerte en el gobierno. Su mujer murió cuando su hijo no había cumplido un año. Y el niño siguió a la madre en menos de siete meses. López estuvo a punto de enloquecer. Aunque eso fue hace muchos años, las mujeres de la familia siguen viniendo en el aniversario de la madre y del niño. Las he visto a veces. Siempre besan la estatua antes de marcharse. Este no. Ya sufrió bastante. Familia Contreras. Vicente Contreras. Está a la cabeza del Senado. Este está a menos de cien metros de aquí a su casa. Contreras es muy popular. Tal vez fuese un error elegirle a él. Incluso es popular entre algunos partidos revolucionarios. Cuanto más popular sea, mejor. Sí. Es el indicado. ¿Hay algún transformador importante en esta vecindad? No. Muy bien. Trabajaremos en equipos de cuatro. Dos hombres cavarán, mientras dos duermen. Uno estará siempre de vigía. Poco después de las dos, vendrá un camión para llevarse la tierra. Los hombres vestirán uniforme del departamento de sanidad. Cuando los dejéis entrar, no habléis con ellos. Ellos no os hablarán. Bueno, Guillermo. ¿A qué estás esperando? Este es para el presidente. Para el vicepresidente. Para... Para el ministro de asuntos extranjeros. ¿Qué te pasa? Nada. Me gusta cambiar de trabajo. Nada más. ¿Lo hacía muy despacio? Muy deprisa. Hay que ir con calma. Es un error luchar. Una pala como esta acaba con las fuerzas de un hombre. Te dices a ti mismo... Te venceré. Morré más que tú. Te equivocas. La pala es solo una prueba para la fuerza. Eres un poco poeta, ¿verdad? Un poeta que no sabe escribir. Acaba como obrero. Un hombre con una pala lleva dos vidas. Su mente no interviene en el trabajo. La mayor parte del tiempo está soñando. No hay marinero que haga unos viajes tan largos. Por lo que dices, es bueno trabajar. No es tan malo. Dentro de una semana tendrás tu recompensa. Tony. ¿Qué? ¿Por qué está usted en esto? Es americano. Guillermo dice que ha dedicado su vida a combatir la injusticia. ¿Es por lo que ha venido a Cuba? ¿Qué piensa usted? No lo sé. Se lo diré. Hoy que el vino era barato. Las muchachas bonitas. Y que era verano todo el año. Acuéstase. Procura dormir. No puedo dormir. Inténtelo. En 1933, Tony Fanner said to me, Get your shovel and your pick. We'll strike a blow for liberty. Get your shovel and your pick. What is wrong and what is right Will be decided with dynamite That is what is said to me We'll dig all day, we'll dig all night We'll dig all day, we'll dig all night ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le pasa? No la veo por los cafés últimamente. Es decepcionante. No me he encontrado bien. ¿Y su amigo está enfermo también? ¿Mi amigo? Sí. Su amigo, el señor Fenner, el americano. He visto al señor Fenner hace unos cuantos días y dijo que iba a viajar hacia el interior con idea de oír música guajira. Está enviando a muchos artistas cubanos a trabajar en América, ¿sabe? Supongo que si ha desaparecido. Tendré que llevarla yo a ver cabarets alguna noche. ¿El señor Fenner no ha desaparecido de ninguna manera? Puede invitarla algún día, si quiere. Seguro que hay cosas en La Habana que aún no ha visto. He visto suficiente en su momento. ¡Suscríbete al canal! Buen ron. ¿Campaña? 1925. Hecho en La Habana. El año en que el presidente fue elegido. Entonces viene elegida la botella. ¿Sí? Parece que debemos brindar por él. Por el presidente. Un hombre que ha vivido siete años de más. Ocho años. El primer año, amigo. No lo hizo tan mal. No quiero discutir contigo por un año. Brindo por el día de su muerte. Yo preferiría brindar por la bomba. Por la bomba. Y por el cebo. Vicente Contreras. Larga y feliz vida hasta que le visitemos. Sí. Ten cuidado, Vicente. No puede pasarte nada hasta que terminemos el túnel. Y no salga por la noche sin abrigo, señor Contreras. Mucho cuidado al cruzar el prado. Y por favor, no vaya a nadar. Cuídese bien. No se arriesgue. ¡Cerrad la boca de una vez! ¡Basta ya! ¿Pero qué le pasa a este? Nada. Lo siento. A Contreras le conozco. Nada más. Es amigo de mi familia. Ha sido una broma de mal gusto. Olvídalo. Lo siento. Amigo de su familia. No sé por qué he dicho todo eso. No está bien bromear con la muerte de otro hombre. Aunque sea enemigo. Hay un taxi parado delante de la casa. Gina. ¿Qué ocurre? Un hombre me ha seguido por las calles. He tomado un autobús y un taxi para despistarle. Podía ser un don Juan. No, no, no. No era ese el estilo. Cuando iba a salir del banco vi a Aliaga. Estaba en el coche. El otro estaba apoyado contra la pared. Cuando salí empezó a seguirme. ¿Y qué quería a Aliaga? Pregunto por qué no te había visto. ¿Qué le dijiste? Que había salido de la ciudad para ir a escuchar música, Guajira. ¿Se lo creyó? No lo sé. Probablemente no. Te hizo seguir porque pensó que ibas a verme. Sospecha algo, seguro. Si ese policía viene por aquí, tendremos que matarle. ¿Y entonces, Tony? Estaríamos perdidos. Tendríamos que salir huyendo. Nos sería difícil salir de la ciudad. Por eso he pensado que debemos hacer planes para escapar. Todos los días se despiertan sospechas de quien sale de la ciudad. Pero hay que planearlo. Deberíamos llegarnos a ese barco que lleva a la gente a Miami. No haremos ningún plan para escapar. ¿Por qué no? Porque cada persona que se sume a esto es un nuevo riesgo. Debemos contar con el plan que pueda ayudarnos a salvar la vida. Pero puede ocurrir que aunque logremos lo de la bomba, la opinión se vuelva contra nosotros. Es posible que nos llamen criminales. El pueblo puede hundirnos bajo la fuerza de su juicio. Hace unos días, Miguel, te negaste a seguir cavando porque decías que era inmoral jugar con algo relacionado con matar. Y yo digo que no se juega con el juicio del pueblo. Es incluso más inmoral salir huyendo. Sería vergonzoso. No tenemos derecho a hacer lo que hacemos si no estamos dispuestos a responder con la vida. No tenemos derecho a hacer lo que hacemos. ¿Qué te pasa, Gina? Me pareció que estabas cubierto de sangre. Solo es tierra roja. Gina, ¿qué ocurre? Nada. ¿Estás temblando? He tenido una pesadilla. No me sorprende. Aliaga y yo íbamos acercándonos a la tumba de Contreras. Estaba furioso. Me apretaba entre sus brazos. Y yo se lo decía todo. El plan de principio a fin. Él me acariciaba con sus manos. Quería impedírselo, pero no podía. Parecía no comprender la importancia de lo que le había dicho. Me apretaba tanto que no podía respirar. Y de repente, el cementerio se llenó de personas. Con las bocas abiertas, todos gritaban, pero parecían cánticos. Detuvieron a Aliaga. Algunos le pegaron. Luego le colgaron en el poste de un farol e incendiaron su cuerpo. Fue espantoso. ¿Por qué espantoso? Quieres que muera esa hiena, ¿no? Pero podríamos fracasar después del esfuerzo. Si la bomba no hiciera explosión, todo habría sido inútil. ¡No digas eso! No lo pienses. No lo pienses ni en sueños. Tony. Tony. Hay una roca. Un trozo de roca. Es dura. Tanto como el muro del morro. ¿Dónde está Tony? En el sótano con Guillermo, preparando las cargas. ¿Entonces está dispuesto a dinamitar? En cuanto se haga de noche y aumente la circulación. Dice que es casi seguro que la explosión no se oiga. Y si se oye, la gente dirá que ha sido eso y no pensará más en ello. ¿Y no es mejor trabajar unos días más y cavar rodeando la roca que arriesgar todo por la explosión? Unos días más sí, pero muy bien podría prolongarse. Llegar a meses. Ya llevamos perdidas 20 horas. Los camiones se fueron de vacío por tercera vez. Seguro que la policía va a escudriñar en la vecindad como hormigas. Tal vez. ¿Nos vamos a arriesgar a eso después del trabajo que hemos hecho? No hay nada seguro en un plan de esta clase, amigo. Todo es un riesgo. Bueno, amigos. Todo está dispuesto. Las cargas listas. Dentro de media hora, cuando anochezca, saldremos de la casa. Tony, quiero preguntarte. Yo dispondré los barrenos y os seguiré. Si viene la policía, seguid andando. Hay un hombre frente a la casa. Ha pasado dos veces. Gina, ven aquí. ¿Le has visto alguna vez? Es el hombre que me siguió por el prado. ¿Estás segura? Sí. Ya sé en nombre de quién viene. Es mejor que bajemos al sótano. Quitad la comida de la vista. Haced las camas. Ha parado un coche. Es aliada. Ya sabes. Si necesitas ayuda, mataremos a ese gusano. Siempre será mejor que nada. Buenas tardes, señorita. ¿Puedo pasar? Le advertí que tal vez le hiciera una visita. Enrique. No vengo con las manos vacías. Un pequeño obsequio. Flores frescas. Son mejor que esto. ¿Y su familia? En el cine. No me mienta, por favor. Estar en el cine, en el teatro, divirtiéndose. Lo sé todo. Ron, aperitivos, fruta. Tal vez. Prefiera que vayamos a algún sitio. No, aquí hace más fresco. Yo no bebo. Me parece muy bien. Está feo que beban las jóvenes. Se ven en todos los cafés donde quiera que va uno. Es malo para el país. Me satisface ver que usted no es como las otras. ¿Qué ha visto en ese hombre, Fener? Pregunta que he visto en él. Sí, no lo comprendo. Una cubana como usted no debe coquetear con un americano. No puedo aprobarlo. Sabemos cómo son y por qué están aquí. Cuando los veo en los cafés, mirando a nuestras chicas, bromeando con ellas, dando voces, pienso que los dólares que traen a nuestro país son como un insulto. No todos son así. Se equivoca. Todos son lo mismo. El maldito Fener no es mejor que los demás. Tan solo pasé una tarde con el señor Fener. Una tarde prolongada, ¿eh? Toda la noche. Era por la mañana cuando los vi. ¿No es extraño ir a desayunar con un hombre que no es amigo? Habíamos ido al Haya Lai y... Ese día era lunes. No hay Haya Lai los lunes por la noche. Entonces debió ser otra noche. Pero si ha dicho que solo le ha visto. ¿Una o dos? Tres veces, tal vez. Coma. No tengo gana. ¿Ha oído hablar de un americano que se quitó la vida por un amor desgraciado? No existió jamás. Por dinero se matan entre ellos todos los días. Pero no por amor. Son incapaces de tener un sentimiento. El rom me está haciendo sudar. ¿No le parece extraño que hable así con usted? Yo, un policía. Le doy miedo. Lo estoy viendo en sus ojos ahora mismo. No estoy asustada, señor. Ah, me está mintiendo otra vez. Siempre es lo mismo donde quiera que voy. Cuando visito a los rojos, me asusto yo de ellos. Hombres que no tienen nada que ocultar. Si esos hombres existen. Todos tenemos algo que quisiéramos ocultar. Hasta los mejores. Lo cual es bueno. De lo contrario, harían falta menos hombres de mi profesión. Le diré una cosa. Hace un mes, fui a Pinar del Río. El pueblo donde nací. Fui a visitar a mi madre. Cuando entré en el pueblo, las calles estaban vacías. Personas que había conocido de niños, escondidas en casa. Madre, en la casa donde nací, me miraba con temor. Hasta que le dije por qué había ido. Entonces lloró. Le pregunté por qué y no dio una razón. Me dio pena. No es agradable ver aquella mirada en los ojos de tu madre. Luego pensé, ¿por qué no va a ser así? Si fuera enemiga del presidente, ¿no haría una excepción con la pobre vieja? ¿Eh? Sí. Y aún así, la verdad es que... Soy un hombre sentimental. ¿Cree que estoy mintiendo? No, es cierto. Todo me emociona. Veo una puesta de sol y se me saltan las lágrimas. Me gusta dar de comer a las palomas en la plaza del Zoco. ¿Tengo que beber solo, señorita? Ya le he dicho que no bebo. Puede hacer una excepción esta noche. Acaba de decir que no lo aprueba. Tiene razón. No apruebo que las chicas beban con desconocidos. Pero en mi caso es distinto. Un hombre como Fener podría aprovecharse de que le viera. Pero yo soy distinto. Yo soy un hombre de honor. Estoy segura. Aún así no quiero beber. Por complacerme. Demuestre que confía en mí. Venga, beba un solito. Sé que la he visto anteriormente. Cuando era niño. Era una tarjeta con una litografía. Y su retrato era una estampa bendita. Por favor, no se aparte de mí. Solo estoy un poco mareado. El ron no emborracha a un hombre como yo. ¿Sabe lo que soy? Todo un hombre. Un hombre que no tiene miedo a nada. No tengo miedo a nada. Se lo demostraré. Un juego para valientes. Se le da la vuelta. Si aparece el doble cero, entonces mis amigos se reirán. He matado. He quitado la vida a hombres. Eso no es nada para mí. Por favor, si necesita un hombre, acépteme. La protegeré. Levanta, levanta. Cuánto pesa. Vamos. Vamos. Aprovechemos los dos. Un tuero. Aprovechemoslo. Vamos. Adelante. No te preocupes, Gina. Verás como todo sale bien. Dime, Tony. ¿Crees que algo saldrá bien alguna vez? Naturalmente. ¿Cuándo, Tony? ¿Cuándo? Mañana. Nos espera un gran mañana. Háblame de ese mañana. No hay mucho que decir. No hay que pedir más de lo que tienen otros. Nos casaremos, tendremos hijos, viviremos en un país libre y seremos felices. De verdad, Tony. De verdad. Sí. Sí. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. No hay que pedir más de lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cállate! Bien. Deberías dejar la casa Gina, vete de aquí esta noche. ¿Por qué? Hemos llegado a la parte pobre del cementerio. Desde ahora esto va a ser una pesadilla. El olor de la muerte no se parece a nada. ¿A dónde vas? Voy también con vosotros. ¿Estás loca? Puede ser. Ya no sé dónde está la cordura en la mitad. No bajes allí Gina. Te seguiré como un perro. ¡No te lo impedirás! No. 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 Él se asomó a la ventana y dijo, es igual, no me molestan, dejad que metan todo el ruido que quieran. El señor Contreras es un hombre débil. Sí, tal vez sea débil, pero no es el peor. No digo que su vida se deba respetar, lo que digo es que un senador es responsable de sus actos. Debió desobedecer al senado y Timitir merece morir. Calma, Ramón, tranquilízate. Pero no es peor que los otros. Me alegro mucho de no tener nada que ver con esa parte del plan. Pero, ¿y Tomás? ¿Qué pensará mi amigo? No comprenderá por qué su padre tenía que morir. ¿Por qué razón preguntará por qué le has matado? Te quería como a un hijo, Ramón. ¿Qué le diré a mi amigo? Calma, muchacho, calma. Le van a oír desde la calle, Tony. Es mejor llevarle abajo para que no le oigan. Vamos, Ramón. Yo no digo que no deba morir. Solo que debéis hacerlo en silencio. No debéis hacer ningún ruido cuando le matéis. ¿Habéis entendido? Está aquí, el gordo. ¿Tú le ves? Claro, ahora puedo verlo. Los que no lo han visto dicen que no tiene miedo, pero tiembla. ¿Queréis matarle? Adelante, intentadlo. Sé que no podréis, porque yo soy fuerte. No podréis matarle. No podréis matarle. Ha perdido la cabeza. Está loco. Tenemos que hacer algo, por Ramón. Sacarle de aquí y matarle, lo que sea. ¡Vamos! Yo ya no resisto a esto. Tenemos que hacer algo con él. Tiene razón, Toto. No hay más remedio que hacer algo. Voy a decírselo a Tony. Es cosa suya. Él lo que haremos todos. ¿Qué podemos hacer? No se le puede sacar de aquí. Arruinaría el plan con su locura. Solo hay un medio. ¿Eliminarle? Hay tanta gente inocente que va a morir. Miguel, ¿tú lo harías? ¿Hacer qué? Matar a Ramón. No hay más remedio que hacer algo. O nos volveremos locos. Si quieres matar a Ramón. Adelante, nadie va a entendértelo. Duro. Mátale. Mátale. Señorita, por favor, señorita. Tiene usted que escucharme. Señor, por favor, tengo algo que decirle. Es muy importante. Tengo que decirle que... Señor, tengo algo que... Por favor. Tiene que escucharme, señor, por favor. Escuche, por favor. Tiene que escucharme. Señor, tiene que escucharme. Sé que van a matarle al padre de Tomás. En el cementerio. No hay otra solución. No, no, no estoy borracho. Créame, el padre de Tomás debe morir. Y morirán muchos. Hágame caso. Escúcheme, por favor. Escúcheme. Hágame caso. Sé que me van a matar. ¡Que me dejen pa! Estoy borracho. En el... ¡Vamos! 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 ¿Por qué habéis vuelto sin él? Teníais que seguir buscando hasta encontrarle. ¿Qué os pasa? Ha muerto. Si de alguien fuera culpa. Fue mía. ¿Cómo ha muerto? Le traíamos para acá. Guillermo y yo. Iban dando entre los dos. Parecía muy calmado. Hablaba normalmente. De repente se escapó y cruzó corriendo la calle. Pasó un camión. Ni siquiera nos quedamos allí para identificarle Tony. Le dejamos como si fuera un perro. Muerto en la calle. Sabía que arriesgaba la vida cuando se unió a nosotros. Sí, claro que lo sabía. Y estaba dispuesto a morir. Pero por una razón. No ha sido. Por nada. Chinita. Procura calmarte. No puedo. Es mucho sufrimiento. No sé. Tenemos que escapar, Tony. Quiero salir de esta casa. De Cuba. Quiero vivir. Lo demás ya no me importa. Sácame de aquí, Tony. No puedo hacer eso, Gina. Por mucho que lo desee. ¿Por qué no? ¿Por qué eres tan exigente contigo mismo? Porque yo empecé esto. Fue idea mía. Sí, el pueblo puede que se levante y haga el mismo trabajo mañana o dentro de un año. No podemos confiar en eso ni volvernos atrás ahora. Los demás están dispuestos. Seguro que lo piensan. Puedo verlo en sus caras. Tal vez sea así ahora, pero será distinto dentro de unos días. Verán las cosas que los tienen esclavizados cambiadas. El presidente en su palacio. El temor en las calles. Y se alegrarán de haber tenido la valentía de acabar con eso. Tú te alegrarás también, más que ninguno de ellos. Sé que tienes razón, Tony. Aunque intentaba disuadirte, sabía que no había esperanza. ¿Señorita Valdés? Siéntese. ¿Cuándo fue la última vez que Mr. Anthony Fenner estuvo en el banco? Que yo sepa, no ha venido por aquí hace dos semanas. ¿Sabe algo acerca de su relación con los rupos revolucionarios? No, no sé nada. ¿Ese Fenner es su amante? Perdón, señorita Valdés, yo no puedo hacer nada. Es un asunto del gobierno. Conteste la pregunta. No, no es mi amante. ¿Entonces qué es? Es un conocido, un amigo tal vez. ¿Qué sabe usted de ese hombre, de su vida personal? Nada. Me ha hablado muy poco de sí mismo. ¿Y su negocio? Sé tan solo que está aquí buscando artistas. Nunca me ha interesado como para investigar sus negocios. Mentira. Sabe tan bien como yo que es agente de un grupo terrorista que opera contra nuestro gobierno desde Miami y Nueva York. Está pagado para venir aquí a matar y sembrar inquietud. Eso no puedo creerlo. No tiene importancia que lo crea o no. Lo que le digo son hechos. Fenner no es americano. Se llama Antonio Ruiz Ferrer y nació aquí en La Habana. Tal vez tenga pasaporte americano, pero es cubano. Y será juzgado por nuestros jueces y leyes. Y fusilado como traidor por las milicias cubanas. Puede que nuestros rifles sean americanos. Pero nada más. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese criminal? Le he dicho que no le he visto. Eso es mentira. Le está protegiendo porque es su amante. Señor, pediré su ayuda cuando la necesite. Mientras tanto le aconsejo que no intervenga. Estoy harto de contemplaciones, señorita Valdés. Perdido demasiado tiempo con usted. Si se niega a hablar, la obligaremos. Lo había olvidado. Pero usted es un hombre de sentimientos, de honor. No conoce lo que es el miedo. Y lo bastante valiente para no atacar a una mujer. ¡Zorra! Lo que necesita es probar el látigo. Probarlo a fondo. ¡Levántese! Ahora escúcheme. Lo diré una vez solamente. Sé que si Fenner es un hombre de honor, se comunicará con usted e intentará ir a verla. Cuando lo haga, no le diga ni una palabra. Si se atreva a desobedecer estas órdenes, pagará con su vida. ¡Vuelvan al trabajo todos! ¡Os serán llevados al morro! Lo siento, señorita Valdés. No he podido evitarlo. Aquí soy un extranjero. No tiene importancia. No se preocupe. ¡Gina! ¡Gina! ¿Sí? ¡Ginita! ¡Levanta! ¿Qué ocurre? Ven conmigo. ¿Me toca cavar? No. Creo que hemos terminado de cavar. ¿Y eso, Tony? Parece que hemos llegado a la tumba de Contreras. ¿No será una broma? ¿Verdad, Tony? No, no bromeo. Creo que hemos llegado. Ahora Guillermo cruza la calle y lleva un martillo. Golpea contra el muro sur de la tumba de Contreras. Bien. Solo quiero asegurarle. Vamos. ¡Vamos! 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 El presidente no descansará hasta que los asesinos paguen este crimen con sus vidas. Una advertencia a los vecinos de La Habana. Se ha declarado la ley marcial en la ciudad. Todo el que se encuentre en las calles por la noche será detenido inmediatamente. Inmediatamente. Advertencia a los vecinos de La Habana. Todo el que se encuentre en las calles por la noche será detenido inmediatamente. Advertencia a los vecinos de La Habana. Ocultar información a la policía del paradero de los asesinos de Vicente Contreras será castigado con la buena buena. Una advertencia a los vecinos de La Habana. Se ha declarado la ley marcial en la ciudad. Todo el que se encuentre en las calles por la noche será detenido inmediatamente. Advertencia a los vecinos de La Habana. Ocultar información a la policía del paradero de los asesinos de Vicente Contreras será castigado con la buena buena. El tabaco cubano hace los mejores cigarros. Los asesinos de Vicente Contreras siguen sueltos. Buenas tardes. ¿El fabricante de la bomba? Sí, señor. Tienen suerte de que haya llegado. Los últimos tres días los he pasado detenido. Días y noches sin dormir. Diez preguntas cada minuto. No tuve que mentir mucho puesto que mi mujer se fue a vivir con su madre. ¿Pueden ayudarme? Levanten eso, por favor. Unas paletadas de tierra. Ah, necesitaré dinamita. Espero que la hayan mantenido seca. Creo que está bien. Pronto lo veremos. ¿Se han enterado de lo ocurrido ayer en la fábrica de la Anoya? Los obreros mantuvieron una lucha. Los policías murieron. Y por eso la fábrica fue bombardeada. Cuando los obreros salieron corriendo, los mataron. ¿Dónde están las cápsulas? Aquí. Además, dispararon contra una chica de 17 años solo porque abrió la ventana mientras pasaban. Pero pagarán sus crímenes, ya lo verán. No todos están de acuerdo. Incluso hay gente en la organización que piensa que la muerte de Contreras fue un error tremendo. Según yo, apuesto al poder al aire libre. Todos los conocen ahora. Sus nombres y sus caras. ¿Qué dicen del entierro de mañana? ¿Es de esperar gran concurrencia? El entierro no se celebrará en el cementerio Colón. Contreras va a ser enterrado en Camagüey. ¿Qué? Le van a enterrar en Camagüey. ¡Mentira! ¿Pero qué diablos le ocurre? Mentira. ¿Qué es mentira? Le van a enterrar aquí, en La Habana. No, amigo mío. Mire, léalo usted en el periódico. En primera página. Olvide la bomba. ¿Qué? Váyase. Está bien, como quiera. No lo entiendo. Váyase. Buenas tardes. Acaban de comunicarnos que sus apenadas hermanas, Luisa y Manuela, han decidido que su querido hermano mártir descanse en la tranquila ciudad de Camagüey. Las señoritas Contreras, presas del dolor, declaran que no tienen intención de regresar nunca más a La Habana. En toda Cuba, las banderas permanecerán a media hasta durante el resto de la semana. Tanto esfuerzo para La Habana. Aún no estamos hundidos. Escuchadme. Tenemos la bomba. Podemos llevarla a Palacio en un coche. Tony. Tony, déjame hacerlo. Por favor, Tony, yo llevaré la bomba. Déjame hacerlo. Calla. Cállate. Cállate. Pero... Cállate. 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 Fracasamos. No podemos hacer nada. Dos viejas cambian de parecer y todo vuela así. Lo que siento es haber vuelto a Cuba. Eso no es justo, Tony. Los soldados que pierden una batalla no se maldicen por haber ido a la guerra. Muchos lo hacen. No hay razón para que te sientas culpable, Tony. Lo que ha pasado es algo que no podíamos prevenir. Ahora tienes que salir de Cuba, aunque sea para protegernos. Eres el único a quien la policía conoce hasta ahora. No sé, podría... No temas, no seré yo quien os abandone. Pero, ¿por qué vamos a correr ningún riesgo? Un primo mío tiene un barco de carga en Cojima. Ha salvado a muchos amigos de ir al morro. Aunque es menos patriota que hombre de negocios. Querrá que le demos mil pesos. Incluso por mí. Son años difíciles, amigos. Podemos reunir el dinero entre todos. Tardaríamos un poco, pero... Él debe salir enseguida. Yo puedo ir al banco y traer el dinero. Extiende un cheque que vaya a tu cuenta, Tony. No habrá nadie que demuestre que no has retirado el dinero tú mismo. ¿Cuándo puedes ponerte al habla con tu primo de Cojima? Iré allí inmediatamente. Bien. Tendré el dinero mañana por la noche. ¿Qué vais a hacer los demás? No hay escapatoria. Estamos en esto. No podemos dejarlo aunque queramos. Seguiremos luchando lo mejor que podamos. Adiós, Tony. Adiós, Toto. Adiós, Tony. ¿Por qué cuando uno va a decir lo que siente de corazón, siempre parece un idiota? Tony, hay una posada cerca del puerto de Cojima. Ve por la mañana antes de que amanezca. Pregunta por Gregorio. Te llevará a una habitación. Mi primo te esperará allí. Muy bien. Cuando llegué aquí hace un mes, no os conocía a ninguno. Cinco nombres nada más. Gina, Tony, Toto, Miguel y Ramón. Hemos trabajado juntos. Nos hicimos amigos. Pensamos que no había nada fuera de esta casa. Era todo mi mundo. Como si fuéramos los únicos seres vivientes. Ahora se ha acabado aquel mundo. No volveremos a vernos nunca. Adiós, Tony. El puerto de Cojima, la puerta trasera en la noche. Así es como mi padre salió de este país hace diez años. Yo era un chiquillo. No podía comprender el porqué de su tristeza si salíamos con vida. Estaba junto a él en el puente. El viejo lloraba. Me avergonzaba de ser su hijo. Un niño puede ser muy torpe. Pero ahora sé lo que sintió aquella noche. Y por eso no quiero irme en ese barco. Debes hacerlo. Sí, claro. Es lo último que puedo hacer por ti y por ellos. Escúchame, Tony. Hemos fracasado, sí. Y es triste fracasar. Pero no es una deshonra. Solo es deshonroso no intentarlo. Antes de salir de Nueva York, he reunido hace mil dólares no para mí, para Cuba. Y no fueron donados por exiliados millonarios. Los entregaron personas del Hubble en español. Modestos y humildes músicos, rumberos, viejos trabajadores de las fábricas, camareros, empleados, con los que me crié. Tomé su dinero, más de lo que podían permitirse, pero lo daban con alegría porque creían que iba a devolverles su país. Ahora tengo que volver y decirles que fue inútil. Que gasté su dinero en salvar el escondite de Tony Fener. Y que los políticos siguen dueños de Cuba. Se quedarán mirándome y dirán en su interior, bueno, a él no parece que le ha ido mal, y con razón. Un hombre que lucha de verdad no vuelve con una gabardina limpia como un viajante de comercio. Con una carpeta llena de órdenes. ¿Crees que ayudarías a alguien con tu muerte? Podría ayudarme a mí. Al decir que preferirías morir a enfrentarte con aquellos hombres, habla tu orgullo. Un orgullo equivocado. Lo que tú sientas no importa. Nada respecto a ti le importa a Cuba. Solo el fracaso mismo. No estoy pensando en Cuba, estoy pensando en mí. Piensa en nosotros. Hemos perdido mucho, pero no todo. No somos importantes como el país, pero tenemos alguna importancia. Y vamos a demostrarlo, Tony, unidos. Me uniré a ti en Cojima mañana por la noche. Y empezaremos allí. Sí. Tendremos una vida feliz y tranquila. Señor Seymour, me encuentro bastante mal. Si lo permite, desearía irme a casa. Sí, puede irse, señorita Valdés. Gracias. 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 ¡Gina! El señor Seymour desea verte. ¿Podrías hacerme un favor? Todo lo que quieras. Lleva este sobre a Cojima. Es muy urgente. ¿Cojima? Sí, ve a un café que está junto al puerto. Pregunta por Gregorio. Gregorio. Dáselo. La vida de un hombre está en juego. ¿Departamento de policía? Debe comprender que siendo un banco extranjero no podemos vernos envueltos en temas políticos. Y menos en algo grave como la búsqueda del señor Fenner. Este cheque firmado por él y endosado a usted la complica directamente. Por mucho que lo sienta, su trabajo aquí debe terminar hoy. Lo lamento, señorita Valdés. No puedo hacer otra cosa. Lo comprendo, señor Seymour. Bien. Adiós, señorita Valdés. Y suerte. Adiós. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Tony! Estuve esperándote en Cogiba. ¿Qué ha pasado? Es que Roberto no llegó con el dinero. Tenía que esperarte. ¿No creerías que iba a marcharme sin ti? Debiste hacerlo. El barco aún está ahí. Demasiado tarde. Están aquí. El cajero llamó después de cobrar yo el cheque. Pensaron que llevaría el dinero encima y los conduciría hasta ti. Sí, es lo que he hecho. que nos entreguemos. De todos modos moriríamos. Es mejor morir aquí que en el morro. Señorita Valdés, abra la puerta. A la cocina. Señorita Valdés, abra el nombre de la ley. ¡Atrás! 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 ¡Está en la bomba. ¡Y trae mecha! ¡Toda la dinamita que puedas cargar! ¡Atrás! 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 ¡Vamos a las cortas! ¡Vamos! 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 ¡Toni! Quédate a mi lado, Gina. Compensame de tantos años sin conocerte. ¡Gina! ¿Qué es eso? ¡Campanas! Todas las campanas tocando. ¿Qué puede ser? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gina! ¡Gina! ¡Ganamos! El pueblo gana. ¡La revolución gana! El presidente ha salido huyendo con sus soldados. El presidente ha huido con los policías. Todos salen huyendo menos el pueblo. ¡Mi pueblo! ¡Viva mi pueblo! ¡Viva Cuba! ¡Dios mío! ¡Le han matado cinco minutos antes! No, Guillermo. Solo creen que lo han matado. Está ahí fuera, en las calles. El pueblo está cantando con su aliento. Tony, donde quiera que oiga el pueblo cantar, oiré tu voz. Siempre que vea la alegría en sus rostros, te veré. Estarás con ellos cuando bailen. Estarás en sus ojos cuando den gracias a Dios. En 1933, Tony Fanner died for me. No, 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 no. No, I have one brother or less, but I have got my liberty. But I have got my liberty. ¡Gracias por ver el video!